Esto es Cuatro Caminos en Madrid. Muy bien señores, bienvenidos entonces a un nuevo video en este su favorito canal de viajes. Me encuentro en estos momentos en la ciudad de Madrid, más precisamente en el barrio de Cuatro Caminos. Esto que está viendo usted acá, más o menos, porque la cámara no ayuda, es el Paseo de la Castellana, que es un lugar que le pronto le voy a hacer un video, por supuestamente. Muy bien, hoy es un día feriado acá en Madrid y en España entero, porque es el Día de la Hispanidad. Así que probablemente vea alguna persona usted con banderitas. De hecho, hace una hora, un par de horas, ha terminado el desfile militar en el Paseo de la Castellana, que curiosamente iba desde la Plaza Lima a la Plaza Cusco. Así que yo como peruano me he sentido muy identificado en ese sentido. No con los militares, no con los militares, por supuesto los militares no me identifican mucho, que digamos en ninguna parte del mundo, ni siquiera en mi país, pero sí con la hispanidad. Aquí hay una plaza enorme, muy bonita, con unos árboles muy chéveres. Y vamos a ir, tengo entendido que este barrio Cuatro Caminos está llenécitos de restaurantes, barcitos, cafeterías como que modernas. Así es que vamos a ver cómo va el asunto. Ahí están construyendo, parece un futuro, mira, construyendo un centro comercial, parece, ¿no? Ruiz Picasso 11, es la calle, probablemente sea un centro comercial. En esta zona, al menos cerca del Paseo de la Castellana, no hay mucho comercio por ahí. Hay que como que salir unas cuantas cuadras para ver un poco de comercio. Me refiero a tiendas de conveniencia, supermercados, ese tipo de cosas, ¿no? Me pareció muy curioso porque quise ir a comprar algo y me demoré un montón en llegar a ese sitio. O sea, acá hay como una bonita pileta, ¿no? Es un lugar, una plaza muy grande. Que hoy día sospecho yo al estarse, al ser feriado, como sospecho que la mayor cantidad de lugares por acá cerca son lugares comerciales, esta plaza no hay mucha gente, ¿no? Muy bien, señores, entonces nosotros continuamos en Cuatro Caminos. Muy bien, entonces, después de esta plaza hay toda una infraestructura que es, yo creo, principalmente comercial. Ahora, yo creo que también está principalmente cerrada por el tema de que he feriado, ¿no? Entonces probablemente no es un buen día para venir a grabar esto, pero bueno, estoy acá y ya tengo que seguir grabándolo. Ustedes recuerden que yo estoy viajando, los días tienen que avanzar, ¿no? Ahora, me parece curioso porque son restaurantes que probablemente podrían estar abiertos por ser hoy día un día feriado, ¿no? Bueno, son edificios, yo no había visto en pocas partes de Madrid, he visto edificios tan altos. Por lo final en Madrid son edificios de cuatro, cinco, seis pisos máximo, pero ahora, mira, veo ya que hay edificios de residencia, ¿no? Edificios comerciales, hay varios. Pero edificios de residencia no había visto tantos. Recuerde que, vuelvo a decir, estoy viajando, entonces no conozco tanto. Estoy un poco, como quien diría, reaccionando a Madrid y filmando mis reacciones indirectos. Eso es un poquito indirecto. Ese es un poquito el estilo de este canal, ¿no? Mucha gente, si usted es español y recién está llegando a ver estos videos, ¡Ay, pero cómo no vas a saber! ¡Infórmate, infórmate! Bueno, el estilo es ese, no es el National Geographic, eso no es un documental de España, ni de Madrid, ni del mundo tampoco. Si no, son las apreciaciones de este humilde servidor. ¿Cómo dice la gente? Este humilde servidor. Mira qué bonito los edificios, ¿no? Y muy bien, esta es toda una zona residencial que todas estas vistas, pues, todos estos edificios dan al paseo de la Castellana, ¿no? Tiene que haber tenido hoy día una vista privilegiada en el desfile militar. Muy bien, señores, nosotros continuamos. Muy bien, entonces, seguimos andando por acá y me acabo de tener un flashback con México. Miren este, ¿por qué? ¿Por qué les voy a decir? Porque aquí el sol está un poquito en contra, lamentablemente. Si me acerco un poco más acá, va a estar mejor. Ahí está el corte inglés. Tiene su gourmet experience, ¿no? Al mismo estilo de Liverpool en México, que tiene también su gourmet experience. Y el frente no es la casa de Toño, sino la cava de Juani. Yo estoy alucinando esa experiencia, que en México son como que buenos comedores, gente que come, no comedores, gente, buenos comensales es la palabra, perdón. Y en España son buenos para la caña, ¿no? Yo voy sacando ese asunto, porque en realidad yo creo que veo más bares que restaurantes. Es una conclusión menor, ¿ah? Una conclusión que puede llevarme a otra conclusión posterior después. No es una conclusión definitiva, ¿no? Porque veo bares en realidad por todo el mundo. Es el verano también. Bueno, no estamos en verano, estamos en otoño. Pero digamos que todavía queda... España es un país que tiene más... Verano es un poco más largo que el resto de Europa, ¿no? Eso lo saben muy bien ellos y me parece una maravilla. Y muy bien por ellos, qué suerte. Haber nacido en un lugar donde no es tan frío como el resto de Europa. Yo vengo de hacer un viaje por Bélgica y Luxemburgo y realmente el clima es otra cosa. Realmente es totalmente diferente el asunto. A ver, ahí están construyendo algo más. El caballero está con la cruz, la bandera del Imperio Español. Y va a verte varias personas con sus banderitas españolas. Porque hoy día han celebrado el Día Nacional, ¿no? Si usted quiere ver ese video, está en este canal también. Ese video lo he estrenado el mismo día. Y este más bien ya va a llegar poquito después. Porque este video en realidad no tiene fecha, ¿no? A ver, vamos a cruzar acá para ver un poquito más este barrio. Vamos a meternos a las calles y conocer más de este barrio que es bastante más nuevo que los otros barrios que yo voy conociendo. Muy bien, señores. Entonces, nosotros continuamos. Muy bien, entonces seguimos caminando y opinando en cuatro caminos. ¿No? Que es principalmente una zona, yo creo que es las dos cosas, ¿ah? Comercial y habitacional. Porque veo también bastante comercio, bastantes negocios, ¿no? Y por supuesto que la mayor cantidad de metros cuadrados, por así, son departamentos, ¿no? Hoy, mira, tu comida es casera, menú diario, eso, flamenco en vivo. Bar, restaurante. Todo va a estar llenecito con su bandera de España. Porque hoy día, claro, que es el Día de España. El Día de la Hispanidad, ¿no? Entonces, hay muchos bares. Mira qué bonito ese edificio. Qué chévere. Calle del Don Quijote, mira tú. Cruzcampo por ahí, mira tú. Todo muy español, Estrella de Galicia. ¿No? Ahora, Madrid es todo mis subidas y bajadas, ¿ah? Por dos partes. Subidas y bajadas. Ahora ya sí veo que no es un barrio tan nuevo, ¿ah? Porque, mira, esos edificios. Estas construcciones son un poquito más antiguas. Algunas están más modernizadas, otras no. Mira, ahí cuelgan la ropa como en casi toda Europa. Es una costumbre que tiene más que ver con el ahorro de energía que con mostrar la hilacha, por si acaso, ¿ah? Hay mucha gente que, ay, qué feo se ve, ¿no? Ustedes saben que, pues, los abolengos incaicos y los abolengos aztecas a veces a los latinoamericanos nos hacen pensar en unas cosas especiales y particulares, ¿no? Pero en realidad es ahorro de energía, ¿ah? Porque el sol está ahí para eso. Seguro en un momento tendremos un mejor... Adquiriremos más fácil el sol y podrán haber también en interiores, vamos a decir así, secadoras con el que pueden utilizar la luz solar, ¿no? Por ahora, porque no tenemos la tecnología, me parece, a mi entender, inteligente colgar tu ropa para poder, este, digamos, este, secarla, ¿no? Sobre todo, sobre todo en épocas de guerra, ¿no? Porque en España estamos ahorita en época de guerra, no en España, perdón, en Europa, ¿no? Un país europeo se está peleando con otro país europeo. Mejor, perdón, perdón, me equivoqué. Un país europeo ha invadido a otro país europeo, que es el caso de Ucrania, si invadido por Rusia. Entonces, bueno, usted sabe que el gas viene de por ahí. Entonces, ahora el gas sale más caro, me parece más prudente, si una persona tiene una mentalidad ahorrativa y económica, este, utilizar su balcón para secar su ropa. Muy bien, nosotros continuamos. Muy bien, entonces, ahora salimos a una avenida ya de mayor tráfico, de mayor tránsito. Y vamos a dar una vueltita. Muchos de los negocios van a estar cerrados por lo que es feriado. Solamente lo que está abierto y con mucha gente son los restaurantes, ¿no? Es un tema que los feriados siempre se han abierto los restaurantes. Es parte del sector turístico. Y usted sabe que los que trabajamos en el... los que hemos trabajado en el sector turístico, sabemos que los días feriados es los días donde más se trabaja. Ahí está, mira, ves la bandera española por todas partes. Y la usan como bandera, la usan como capa, la usan como falda, ¿no? Ahí está, mira, Cruz Campo, directamente desde Andalucía, de Sevilla. Dice, dos jarras XXL, patas bravísimas. Cruz Campo, todavía no he probado las patatas bravas, que supuestamente son picantes. Pero no sé por qué me da la sensación que me va a hacer cosquillas. Y hablando de los picantes y cosquillas, mi paisana, Sonia Morales, va a tocar pronto. Creo que ayer ha tocado. O no sé cuándo. Once, sí, ayer. Ayer ha tocado ella. Es una de las mejores intérpretes, más queridas, vamos a decirlo así, porque mejor eso es un punto de vista, ¿no? Pero es de las intérpretes más queridas de música folclórica del Perú. Mercado de Maravillas. Man, ya, ¿qué tal nombre? ¿Qué es lo que pasa cerradazo? Pues el feriado, ¿no? Mercado de Maravillas. ¿Qué venden? Mira todo. Mercado de Maravillas. ¿Qué tal el nombre? Mercado de Maravillas. A ver, Paraíso del Jamón. Vamos a ver. Mira qué bonita la pista, ¿no? La pista, perdón, la vereda. ¿No? Bonita, bien decorada, chévere. Algunas tiendas están abiertas. Ahí están las comiditas, las croquetas. Bastante croquetas hay acá. Mira, parece que es algo muy típico de acá también. No, yo lo que le croquetas yo lo tenía más como que cubano. Mira tú, acá me los jamones, ¿cómo los ponen? Mira qué loco, cómo decoran con todo puro jamón. Porque a veces cómo consumen jamón acá, pero a forro. Paletillas, creo que le llaman. ¿No? El chancho lo consumen, pero de una manera impresionante en España. A mí por momentos... A mí por momentos... Ellos son de Ecuador. A mí por momentos me parece... Me da la sensación que hay tanto consumo acá de jamón, de chanchos, o sea, tanto consumo de cerdo, por lo que fue invadido por los moros en jamón. Es como... A lo contrario, sí. Porque es impresionante cómo consumen el chancho. ¿No? A mí no me da la sensación. Cuando lo botaron al amor acá y ahora vamos a tragar chanchos más. Una cosa así, se me ocurre que por ahí va la cosa. Porque nunca he visto yo un país que consuma tanto cerdo. Ahora es un animal que es una exquisiteza, ojo, ¿no? Una exquisitez y lo preparan acá, pero como los dioses, ¿no? Así que bien hecho en toda casa. Muy bien hecho. Pero así es en la vida, pues a veces uno hace las cosas de una... No, de una cosa así sale algo positivo, ¿no? De una prohibición, mejor dicho. Todo lo que prohíban, así siempre es así. Mientras más prohíbas algo, algo... Más este... Y la gente lo quiere, lo quiere, lo quiere y ya está, pues. Mira tú qué loco las... Las berenjenas así. Qué loco. Ahí están las chirimoyas. Ay, miren las chirimoyas qué baratas. Es que son chirimoyas chiquititas. Pero el chirimoyas siempre las socas son duras acá. Creo que las venden verdes y después ya uno las madura en su casa. Pero mira, bien barato, ¿ah? Porque yo las normales, las grandes, valen como este... Cuatro, tres cincuenta euros. O sea, no es barato. Pero bueno. Muy bien, señores, vamos a avanzar un poquito más para filmar más de este bonito barrio. Continuamos. Muy bien, entonces continuamos en cuatro caminos. Y mire usted, Equapán. Yo no sé si es una cadena o es un nombre que le dan a este tipo de lugares en España. No creo que sea una cadena, porque mira, ahí tiene otro nombre, ¿no? Panadería, paselería, el horno de Chloe. Yo creo que Equapán ya es como decir bodega, farmacia, Equapán. Un concepto, ¿no? A mí me da la sensación, ¿no? Porque ya voy viendo en varias partes, Equapán, Equapán, ¿no? Y me da la sensación que es ya una marca, ¿no? Y que cualquier persona le pone Equapán y vende y ya está, y se acabó. Y pone su local y es una mezcla de panadería, tienda de conveniencia, ¿no? Super, bodega, una creación ecuatoriana, a mí me da la sensación. Porque ya por todos lados veo Equapán, no creo que sea el mismo dueño. Creo yo, ¿ah? No sé, es la conclusión de la deducción que he sacado. Si usted es ecuatoriano, residente en España, por favor, coméntemelo. ¿Son del mismo dueño, en la misma franquicia? ¿Cómo es el asunto? O no, o es lo que yo creo, que simplemente le ponen un nombre porque es un producto, ¿no? Como decir, pues, farmacia, restaurante, una cosa así. Es lo que yo, me parece, me parece que es eso. Muy bien, señores, vamos a seguir. Ahí está, frutas Bangla, esto es de Bangladesh. Hay muchísimos Bangladeshis en Madrid, ¿ah? Bastantes, bastantes por todas partes. ¿Ve? Acá hay un barrio animado, lleno de comercio. Esto ya por fin parece México, porque en los otros lugares no hay mucho comercio. No se ve tanto comercio, parece Perú. Y ahí, mira, hay como una especie de catedral también, ¿no? Esta zona está bonita, este barrio me ha gustado, está chévere. Yo aún recién lo estoy conociendo, me estoy dando mi vuelta, calle de San Raimundo. Está animado. Pese a que la mayor cantidad de comercio probablemente no esté abierto hoy día, porque hoy día es este feriado, ¿no? Ahí está. Se ve que hay casas antiguas también, construcciones de hace más de 50, 60 años, que son esas que estamos viendo acá. Estas tienen que 50, 60 años y hay otras construcciones nuevas. Pero es todo prácticamente departamentos, ¿no? Hace ya muchos años que en Madrid la gente ya vive en departamentos, ¿no? Muchos, muchos años. Generaciones de generación. En estas zonas, ¿no? A las afueras, pues nadie duda que deben haber caserones. Como decimos en Sudamérica. Ahora vamos a ir un poquito más allá. Continuamos. Muy bien, entonces ahora me he metido unas callecitas y ahora sí veo casitas, tú mira. ¿No? Acá sí veo casitas con sus parrales afuera. Mira, acá, primeras casitas que veo yo en Madrid. La parte céntrica me refiero, ¿no? Bueno, no sé si esto es considerado una parte céntrica, ¿no? Que son casitas antiguas. Eso que se ha ahí es la uva, la vit, ¿no? Mira, nunca he visto que son barros antiguos, ¿no? Estas tienen que ser antiguos. Digamos, para el estilo de vida actual de Madrid, ¿no? Con casitas, estas sí es de dos pisos. O sea, puede ser que sean diferentes propiedades. O no lo sé, o el mismo dueño. Pero esas sí son casitas en su solo piso. ¿No? Esto se ve que es un barro más antiguo. Un barro que ha ido cambiando con el tiempo. Por eso que hay edificios también. Porque, claro, usted sabe dónde hay dinero, dónde hay capital. Este, todo cambia, pues, ¿no? Va cambiando. Mira, a veces, esa es mixta uva ya está bastante crecida. Pero estamos en otoño. No sé qué será. ¡Ah! Si hay uvas adentro, mira. Ahí se ve las uvas. Las uvas. Tienen que estar alteradas las plantas porque ahorita se me ocurre que... O ya debe estar por caerse las uvas. Así que acá no ha habido el frío todavía. Hay sol. Hay calor. ¿No? Y acá sí había edificios, edificios, edificios. Esto todo tiene que haber sido casitas, pero ahora ya ha cambiado radicalmente. Mira, hasta la calle se llama Julián Sugazagoitia. Ese es vasco total. Muy bien, señores. Continuamos. Muy bien. Entonces seguimos caminando en cuatro caminos. Ahí está. Se puede ver un poquito cómo es el barrio. Acá son casas ya más antiguas. Departamentos, perdón. Son departamentos. ¿No? Porque ahí tú te das cuenta el toque por el citófono, el intercomunicador, ¿no? Hay uno, dos, cinco, ya está. Te das cuenta que son departamentos, ¿no? Pero son, digamos, más antiguos. Y como todo Madrid, de subidas y bajadas por todas partes, no está. Vecinos ecológicos. Vecinos conscientes del ahorro. Vecinos conscientes con el clima. A ver, vamos a ir por acá. Y yo creo que ya estamos para terminar porque a mí siempre me gusta recorrer un poquito, ver cómo vive la gente, dónde comer, hacia la gente, dónde vende, dónde compra, ¿no? Es un poquito cómo uno entiende un poquito mejor a cada país, ¿no? Esa es un poquito la forma. Cómo yo los quiero entender, ¿no? Hay personas que probablemente vienen de bares o vienen a restaurantes. Esa es otra manera de entenderlos también. Yo no soy tanto de bares y de restaurantes. Soy mío jodido con la comida. Yo como más como para alimentarme, más que por el sabor. Y prefiero yo más bien pasar más tiempo caminando y mirando cómo vive la gente, qué hace la gente, qué no hace la gente. Cómo a veces hace la gente las cosas y uno no puede entender por qué un lugar supuestamente, supuestamente civilizado, hay gente que todavía desordene ese orden, ¿no? Pero bueno, así es pues el ser humano, ¿no? Mágico, maravilloso, incomprensible, ¿no? Mira que aquí es lo que es este edificio como moderno, pero con los estilos de los balcones así. Eso, por ejemplo, no ha habido en el Perú, en Lima. En Lima y el balcón que era Montolemán Morisco, ¿no? Que es cuando se funda Lima y los primeros migrantes, los primeros personas que venían a residir, no los que vinieron a conquistar, yo le hablo después, que venían a residir en el virreinato del Perú, trajeron esas costumbres de España. Y hay unos balcones característicos de ese estilo, de la moda de aquel entonces. Y las construcciones nuevas no se han inspirado en eso, ¿no? Qué curioso, podría haber sido bonito porque hagan algo parecido a esto, diferente con una versión peruana, ¿no? Pero no ha habido, hasta ahora al menos no ha habido ninguna de esas. Y yo creo que ya no va a haber, ¿no? Porque ya el Perú y ahorita ya pues el mundo se está, digamos, digitalizando de tal manera, creo yo, modernizando de tal manera que ya lo antiguo. Aunque a veces regresan las modas, ¿no? Regresan las modas. Pero bueno, también tiene mucho que ver con cómo nos han contado la historia, entonces eso también afecta bastante muchas cosas. Lamentablemente, lamentablemente en Latinoamérica nos han contado una historia demasiado radical, ¿no? Y eso es un tema que pues ha jodido todo y nos sigue jodiendo y hay, por supuesto, como todo, a lo que más nos perjudica es a nosotros mismos, ¿no? Esa es la parte más triste de la historia. Esa es la parte más triste de la historia. Bueno, señores. Muy bien, entonces yo... Oh, mira, ¿qué es esto? Ah, maña, informar. Cerrajería, cerrajería, cerrajería. Wow, mira tú, qué curioso. Son diferentes, ¿eh? 692, 91, 659, 687, 91, 92, claro. Mira tú, qué curioso. Ni un sitio hayan puesto su publicidad. Cerrajeros. Mira tú. Supongo que es para que los vecinos cuando... Que pasan por acá, quizás, ah, cerraga allá. Entonces cuando tienen un problema con la llave, ah, mira, ah, el teléfono estaba allá. Ah, una cosa así, ¿no? Sospecho yo. Mira acá también han pegado. Mira tú. También es lo mismo. Cerrajería, cerrajería, cerrajería. Qué curioso. Mira, diferentes formas de marketing, ¿no? De las, ¿cómo se llama eso? De las empresas, de las personas. Visa, mira, con visa, con toda la vaina. Mírate, qué curioso. ¿Y esto qué será? Ahí, bueno, ahí tú bocas el código Q. Ese es el futuro. Ese es el futuro. Bueno, acá en este país es el presente. Mira otra vez. Qué curioso, ¿no? Entonces, yo viajo para esas cosas, para ver esas cosas, ¿no? Y alucinar, así. Yo lo ha sido, lo ha sido. Lo hacía siempre, pero antes que no había canal de YouTube, antes que no había cámara, simplemente se quedaba en mi mente. Ese tipo de cosas, ¿no? Esas cosas que me llamaba la atención, que miraba así, distinto. En cada país tiene su propia cosa. Esto, por ejemplo, yo no he visto. Acá hay un orden, ¿no? O sea, parece que fuera una invasión. Parece que fuera algo así. Que lo es también a la vez, ¿no? A la vez. Esto no es nada muy elevado. Vamos a decir así. Es algo fácil, ¿no? Algo facilista, ¿no? Pero, bueno, ahí se ve algo de... Hay algo, pues, de organización. Algo de organización. Están organizados hasta cierto punto, ¿no? Porque son varias empresas lo que han puesto ahí. Varias personas, ¿no? Y yo viajo un poquito para eso, ¿no? Para ver un poquito cómo vive el ser humano fuera de mi casa. Fuera de mi ciudad. Fuera de mi país. Fuera de mi región. Y así. ¿Algún día viajaré fuera de mi planeta? No. Eso no me gustaría. Yo, a mí me encanta el planeta Tierra. Me encanta y me interesa lo que hacen mis pares homo sapiens. Lo que ha pasado en otras partes, como no conozco nada y no sabemos nada, porque hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de contacto. El único tipo de contacto probable y comprobable es el wow que escribió un pata de una señal que escuchó y que vio y que no se reconoció. Es lo único, el wow, nada más, que es prácticamente nada. Prácticamente nada. ¿Estaremos solos en el mundo? En el mundo no. ¿Estaremos solos en el universo? Eso no lo sabemos. Probablemente no. Pero yo, personalmente, prefiero no tener contacto con esos seres de otros planetas. Miren este qué chévere acá. Porque si son como nosotros, nos jodimos. Si son un poquito como nosotros, nos jodimos. Así que mejor tenerlos lejos y que no haya contacto. Porque probablemente ellos sean más avanzados que nosotros y normalmente cuando uno es más avanzado que el otro, por lo general, abusa de ese avance. Y eso es mi temor de que vayan a abusar de nosotros. Si existen, bacán de lejitos no más. En todo caso, como van las cosas y como se ven las cosas, yo creo que no. A menos esta generación o esta gente que está viva en este planeta no lo va a ver. Porque estamos demasiado distantes. Y cada vez que investigamos más, nos damos cuenta que estamos más lejos de planetas que podrían tener vida inteligente. Muy bien, señores. Entonces, ahora sí me despido de ustedes diciendo lo que les digo en todos los videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.